Es momento de ir al espacio de opinión con el periodista Roberto Santiago García. Buenas noches. La pírrica victoria de Morena en el Estado de México, porque el ganador fue otra vez el abstencionismo ante el partido oficial, quien apenas alcanzó poco más de tres millones de sufragios de un padrón de 12 millones de empadronados, lo cual indica que no fue un triunfo abrumador, el cual se empañó además con el carro completo logrado por una alianza en Coahuila, donde al partido oficial le ganaron además de la gubernatura, las presidencias municipales y el Congreso del Estado. Este resultado no los dejó tan seguros para el 2024, porque aún pueden ocurrir hechos, entre ellos, un abrupto choque y rompimiento de las llamadas corcholatas, las cuales de momento pueden permanecer en los cargos unos días más, haciendo pre-campaña con recursos oficiales, porque el domingo 11 de junio se reunirá el Consejo Nacional Morenista para determinar, entre otras cosas, cuándo deben dejar el puesto y cuándo empezar el proceso de consulta para determinar quién será su candidato o candidata. El nuevo fracaso de la alianza PAN-PRI y PRD debiera tener como consecuencia natural la inmediata renuncia de los líderes. Sin embargo, ellos se hacen mensos o se pasan de listos. Incluso, según los últimos conteos, el PRD perderá el registro como partido político en el Estado de México y en Coahuila. Con esos socios, ¿dónde queda la oposición en México? Los dirigentes del PAN-PRI y el PRD se reunieron ayer lunes y en lugar de admitir sus deficiencias, errores, omisiones, equivocaciones, ausencia total de una o varias estrategias ganadoras, le echaron la culpa al futuro embajador Alfredo del Mazo y en el colmo de la ignominia aseguraron que los electores mexiquenses fueron también culpables de la derrota. Las elecciones del pasado domingo otra vez mostraron y comprobaron que hasta el momento en México la oposición no existe. Hecho por demás sombrío porque nuevamente se instaura en el país la voluntad, imposición, abagazamiento de la democracia y estamos colocados al borde del totalitarismo absolutista de una sola persona. Por cierto, el PRI hoy tiene más embajadores que gobernadores como resultado de la entrega realizada por quienes, en lugar de cumplir su tarea como funcionarios y militantes del tricolor, prefirieron la seguridad e impunidad de un cómodo despacho allende las fronteras, a enfrentar procesos judiciales por presuntos actos de corrupción, desfalco de las finanzas estatales, deliberadas equivocaciones en la designación de candidatos a cargos de elección popular, incluido el Poder Ejecutivo Estatal. Todo con la complicidad de Amponcito Moreno, quien en su periodo nomás ha perdido más de la mitad del país, contabilizada la última, la gubernatura del Estado de México. Con todo lo señalado, el campechano acumula un siniestro récord, perdió ya 17 gubernaturas y como él solito determinó alargar su periodo hasta julio del 24. Su gestión habrá que ver cuántas gubernaturas más pierde de las nueve que estarán en juego en el 24, así como las del Congreso de la Unión, en sus cámaras de diputados y senadores. Además, claro, de presidencias municipales y legislaturas estatales. Con esos traidores, ¿para qué quiere enemigos el RIP? Comentó para ustedes su servidor, Roberto Santiago García.